En este tiempo de la picota abrimos esta página o esta sección que dedicamos al análisis de lo que ocurre en la actualidad. Hoy viene bastante cargadita, sobre todo a nivel nacional, aunque a nivel local y autonómico tampoco faltan noticias que vamos a poner sobre la mesa aquí, en esta picota de jueves. Hoy están con nosotros para hablar de ello Roseluz Fernández, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Te han afectado también las lluvias, las intensas lluvias? Un poquito, no, no es mucho, afortunadamente no es mucho. La verdad es que es lamentable los daños que han sufrido algunos vecinos de aquí de Extremadura, que la verdad ha sido bastante duro. Esperemos que les declaren zona catastrófica, sobre todo para que los seguros se hagan cargo de los daños que se han provocado por la lluvia y, bueno, también las ayudas que ya se están gestionando desde el Gobierno autonómico para que puedan... Ayer se aprobó precisamente un paquete de 4 millones de euros para que los ayuntamientos evalúen los daños que han sufrido en sus respectivos municipios. Sí, a ver si tenemos suerte y nos recuperamos, pero la verdad, una cosa sí es cierta, esta agua es muy necesaria. Pero no tan sequía ni tan de golpe. Claro, pero es que el problema que tenemos en el clima, que se nos está transformando en un bicho malo y o nos abraza o nos ahoga o nos congela. Miguel Valdés, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Y tú has vivido también con intensidad estas lluvias? Yo como todos, sí, con intensidad, a mí personalmente no. Lo que sí, claro, el problema aquí de estas lluvias es que se las va a... Esto al final se la queda a Portugal, esto no son para nosotros, entonces es lo que a mí la única rabia que me da, digámoslo así. Sí, por supuesto, también por los vecinos afectados, pero para los que... Pero nos tienen que venir algo de Castilla-La Mancha un poquito. Claro, a ver si llueve ahí arriba, claro, si no puede haber llovido unos metrillos más arriba. Sí, es verdad, sí es cierto. Bueno, vamos a comenzar, ahí vemos imágenes, sobre todo de la Roca de la Sierra, que es la principal municipio que más ha afectado, ¿no? Han sido imágenes realmente tremendas las que se han vivido, de esa de la carretera de Bajos Cáceres, que era un puente, curiosamente, eso es un puente. Sí, la carretera es tremenda, las imágenes, vamos, yo cuando la vi, digo, es que no me lo puedo creer, qué barbaridad, impresionante, vamos. Es terrible, pero en fin, la mezcla además de viento y agua es lo peor, es lo que hace más daño siempre. Hombre, hay que recordar, para quien tenga memoria, el 97. El año 97 fue tremenda, porque además fue muchísimo agua, llovió muchísimo, empapó mucho la tierra, y luego vinieron los aires fuertes que arrancaron, que yo recuerdo que pasabas por cualquier calle de Mérida y te encontrabas los árboles caídos en el suelo, árboles enormes, bueno, en concreto los… La torreta del fondo sur del estadio romano. Sí, sí, pero los árboles eran tremendos, porque además es un vacío que se ha notado luego a lo largo del tiempo, y eran sobre todo los pinos estos, los abetos que había por Mérida, los cedros, esos se fueron todos al suelo. De hecho, en esta última, pasé yo por el recinto ferial, y los pinos que estaban enfrente del recinto ferial, había dos en el suelo, de este, y no así, sí, sí. Aparte de eso, pasaba el lunes y los restos de las palmeras estaban allí, sí. Pues eso son… Pero aquello del 97 fue horrible, yo lo recuerdo, lo de este martes ha sido importante y muy intenso, sobre todo, evidentemente, en la Roca de la Sierra, lo del año 97 fue horroroso, lo que pasó, evidentemente, en Badajoz, en Mérida, en Almendralejo, en muchas zonas, pero Badajoz, evidentemente, se llevó a la palma, ¿no?, con más de una veintena de víctimas mortales. Lo único que tenemos que agradecer es que no haya víctimas. Claro, exacto, eso es lo más importante. Es lo más importante. Es lo más importante. Bueno, pues vamos a hablar ahora de agua, precisamente, en este caso, de aguas residuales, de la red de alcantarillado, porque el alcalde de Mérida ayer dijo o anunció que el ayuntamiento está estudiando para un futuro el planteamiento de una red de canalización de alcantarillado para las viviendas de Proserpina. Hay que recordar que estas viviendas de Proserpina es extremo urbano, o sea, pertenece a la ciudad y que no tiene red de alcantarillado. Toda funciona mediante las fosas sépticas que han de recogerse cada cierto tiempo. El problema que tiene esta red de alcantarillado en Proserpina, a la que se ha intentado varias veces, por cierto, en varios gobiernos instalar, es que el suelo es granítico y no se puede perforar como tal. Por tanto, habría que hacerlo de tal manera que, al no poderse hacer por gravedad, como ocurre en el casco urbano de la ciudad, hay que emplear bombas de succión. Son unas bombas que van chupando para poder sacar todas las aguas residuales. Dice Osuna que este es un ejemplo que solamente está en una urbanización en toda España. Es la única manera que hay y está en una urbanización. Es decir, que solamente hay una prueba piloto, por decirlo de alguna manera, y que no es fácil. Tampoco ha trascendido cuál sería su coste, porque supongo que al emplear bombas, eso tiene un gasto añadido a una red normal de alcantarillado para Proserpina. Pero, en cualquier caso, sería una alegría para los vecinos, que era una de las demandas históricas de quienes vienen residiendo en esa zona durante muchísimos años. Miguel. No, desde luego, sí es verdad que es un problema que no solo afecta a los vecinos, que por supuesto ellos son los más afectados, pero al final yo creo que hasta cierto punto nos afecta a todos los emeritenses, porque a mí me suena haber escuchado que hay vecinos que, o incluso vecinos de ahí han criticado, de Proserpina, que muchos de los desechos de sus casas acaban en la propia presa. Con lo cual, eso afecta la calidad del agua y son medidas que son medievales, ¿no? Eso de tirar el cubo con los desperdicios me suena un poco medieval. Pero, claro, a mí me surgen dos preguntas con esto. Uno, ¿quién va a pagar esto? Porque el problema aquí con Proserpina es que, como pasó en muchísimas zonas en España, se construyeron las viviendas de forma un poco irregular, hace ya muchos años, cuando no estaba una ley que controlase una ley de urbanismo como la que tenemos ahora, no existía tal cosa. Y entonces, claro, al final, cuando uno paga impuestos, lo hace en función de su calle y de una serie de características. Entonces, aquí, en Proserpina, claro, la pregunta es cómo van a hacerlo, ¿no? Cómo van a gestionar el tema de los impuestos. Y otra cosa muy interesante, que a mí me suscita la pregunta, es que a mí me llama la atención que sea justo ahora, a seis meses de las elecciones, cuando se plantea esto, siendo un tema tan complicado y que ahora mismo estamos, por ejemplo, en las bajas, ahora, cuanto más gente vive en Proserpina, es en verano. Ahora mismo, hay residentes, pero yo creo que la inmensa mayoría de casas de Proserpina son segundas residencias. Entonces, me llama la atención que ahora apenas hay gente y se convierta esto en un problema, sabiendo encima lo complejo de... o sea, no es una obra fácil, porque encima, claro, precisamente por eso, las calles no están... no hay un plan urbanístico detrás, las calles hay algunas que son muy largas y estrechas, hay otras que son... o sea, no hay un orden arquitectónico. Entonces, por eso es muy complicado y me llama la atención que se plantea justo ahora. Bueno, pues no sé exactamente si esto... no sé si Rosa nos puede ayudar, al ser como una primera urbanización, tienen que pagarla primero los vecinos y después el mantenimiento corre a cargo del ayuntamiento, como es el asfaltado, como ocurre con el asfaltado, o no, no lo sé, la verdad lo desconozco, sinceramente, Rosa. Hay fórmulas, hay fórmulas dentro de las... de fórmulas impositivas que podrían utilizarse para eso. De todas formas, ellos pagan contribución urbana. Sí, 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 el suelo urbano a todos los efectos. No pagan pústica ni nada de eso, es un suelo urbano en toda su extensión, pero existen muchas fórmulas impositivas que podrían favorecerle de alguna manera o bien incrementando la tasa urbanística o bien incrementando en otro tipo de servicios. Está claro que también tiene que haber una participación importante de la administración, puesto que si lo hacen los vecinos, lo podrían hacer ellos directamente. O sea, que no... y además ellos tienen allí constituida una comunidad de vecinos que son los que gestionan, los que se preocupan un poco de todo lo que es el funcionamiento o las demandas o peticiones que se les puedan hacer al ayuntamiento. De todas formas, yo creo que los residuos ya no se vierten a la charca, se vertían en su día, pero cuando se hizo los 90, primero de los 90, el vaciado de la charca, que se hizo la limpieza de cieno, se vieron las distintas salidas que había desde ciertas viviendas al lago y eso se les obligó, yo creo que se les obligó a que pusieran las fosas sépticas. Pero, claro, las fosas sépticas que pueda haber, eso sí, lo que puede influir un poco es, más que en la calidad del agua, en la contaminación del suelo. De acuíferos. Más el suelo que el acuífero, porque va en función de cómo vaya a ser la filtración y la geología del terreno es bastante dura, puesto que es roca granítica, no se puede hacer en descenso, puesto que sería casi tallar la piedra, por lo tanto, el hacerlo por caída o hacerlo con las bombas, yo creo que al final el presupuesto iba a ser casi lo mismo, porque es que hay que tallar la piedra para pasar lo que son las distintas tuberías. Es un proyecto que siempre se está demandando desde hace muchísimos años, pero siempre se ha tenido conciencia de la dificultad que conlleva. Yo creo que si se está empezando a valorar es porque hay intención de verlo ya desde alguna perspectiva un poco más seria, puesto que si ya hay una urbanización que está utilizando ese sistema de bomba, yo creo que al tener conocimiento de que existe esa posibilidad es cuando se está empezando a volver a plantear desde esa perspectiva, porque ahora mismo prácticamente todas las viviendas lo que tienen son fosas sépticas. Las que hay ahora son, que yo me imagino que los ahora mucha gente, son como un gran bidón que tú entierras y es donde van a parar todos los desagües de la vivienda. Eso se tiene que vaciar periódicamente, básicamente porque no desborde, más que por otra cosa. Pero es que las fosas sépticas antiguas es un agujero en el suelo donde va a haber todo, que no tenían ningún tipo de aislamiento, ningún tipo de nada y no había que vaciarlas prácticamente. No, pero esos agueros negros, o sea, algo así. Claro, las fosas sépticas, los agueros negros de toda la vida. Entonces esos no tenían ni aislamiento ni nada, esos son los que pueden perjudicar un poco lo que es la filtración, pero claro, eso estarán en las viviendas más antiguas de la urbanización. Claro. Bueno, en cualquier caso, es un proyecto de futuro, no se ha dicho que se vaya a acometer ni a medio ni a corto plazo. Supongo que requería un estudio importante para poder desarrollarlo. Sí, es que es tan simple como que tienes que hacer una canalización desde la propia vivienda hasta la canalización general del que vaya para allá recogiendo por la calle todas esas salidas de cada una de ellas. Entonces supone hacer un gasto importante no solamente a nivel municipal, sino a nivel privado, porque las viviendas tienen que hacer esa canalización interior, desde el interior de la vivienda, hacia la calle. O sea, que es un proyecto de una envergadura un tanto importante, porque si fueran viviendas nuevas las que se construyeran podía forzar para que se hiciese ya la canalización directamente. Pero es que hay que reubicar, hay que recanalizar lo que ya están las viviendas para hacia la calle. Ya no es fácil, no es fácil. No, no. Bueno, veremos si algún día se puede presentar ese estudio y lo conocemos, ¿no? Solamente por el interés de conocerlo, que es importante. Y hablando de viviendas, hemos conocido que el dato del precio de la vivienda en Extremadura está subiendo de forma inexorable en los últimos meses, concretamente un 8,5% en el mes de noviembre. Estamos hablando de vivienda de segunda mano. Vivienda de segunda mano. 8,5%. Que quizás, si el estudio lo tuviésemos desglosado por ciudades, nos sorprenderíamos, porque hay viviendas que, por ejemplo, en el caso de Mérida, con todo el tema de la actividad turística, se están dedicando a apartamento turístico. Quizás incluso el precio pueda subir o superar ese 8,5%. Esto es una teoría, no está fundamentado en datos. Lo digo porque, precisamente, el desarrollo de esa actividad incrementa normalmente el precio de la vivienda alrededor de las mismas, por la falta de vivienda de segunda mano de ocasión. Y, concretamente, son 2.046 metros cuadrados, según un estudio de Fotocasa, en el que está en estos momentos el precio de la vivienda en nuestra comunidad autónoma. Lo que supone un 6,3% con respecto al mes de octubre, que ha subido en el mes de noviembre. Esto dificulta mucho el acceso a la vivienda, sobre todo para la emancipación de jóvenes. Rosa. A ver, yo creo que es que aquí influyen varios factores. El primero es que, tras la pandemia, también ha habido mucha necesidad de cambiar de vivienda por parte de muchas personas, por las limitaciones que les ha presentado la vivienda entre una situación extrema de encierro continuo durante mucho tiempo. Entonces, el que puede permitírselo, por decirlo de alguna forma, está intentando buscar y eso hace que se mueva más el mercado inmobiliario. Y lleva ya un tiempo moviéndose de una forma o de otra. Yo creo que eso es una forma también de influir en que ese precio suba de la vivienda, porque me imagino que no indica nada en el estudio. Sería bastante interesante también saber, dentro del estudio que se ha hecho, qué tipo de vivienda es la que está subiendo el precio, porque no van a subir exactamente igual, a lo mejor una vivienda unifamiliar, que un piso de bloque sin ascensor. Entonces, yo creo que faltan datos, pero yo creo que hay muchos factores que influyen en esto, en la subida del precio. También ha habido más movilidad y también la subida de los tipos de interés de los créditos hipotecarios también influyen en esta subida del precio, porque, no sé, siempre parece que van de la mano, ¿no? Suben los intereses bancarios, suben el precio de la vivienda bastante. Sí, al tiempo que sube el precio de la vivienda, efectivamente, se hace más difícil acceso al crédito hipotecario. Sí, pero yo creo que aquí el tema central, el problema que yo creo que es fundamental con este aumento del precio de la vivienda, es que aquí en Extremadura es que, sencillamente, vamos a hablar en plata, somos pobres. Entonces, esa pobreza que tiene la gente, y no lo digo de verdad desde el punto de vista como clasista o algo así, lo digo desde el punto de vista más crudo con el que lo puedo decir y con más pena, porque aquí el sueldo medio creo que estaba en 1.200 euros al mes, con suerte. Entonces, con ese sueldo que uno tiene, ni el banco te va a dar crédito para que tú puedas comprar una vivienda, ni muchísimas empresas van a ver viable construir aquí. Entonces, si no hay nuevas viviendas y la gente no puede acceder a las que ya existen, eso tenemos un problema muy serio, que está grabado precisamente por eso, porque en Extremadura somos la región más pobre de España y este encarecimiento de la vivienda es un golpe mucho más duro aquí que puede que en otras comunidades autónomas. Y lo que tú comentas, Fran, lo de los apartamentos turísticos, yo creo que eso es verdad, que en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, que estén manteniendo también este problema mucho tiempo, porque aquí en ciudades como Mérida, como Cáceres, existe un éxodo rural, que eso también ha contribuido, pienso yo, a este encarecimiento de la vivienda. Que mucha gente en el campo, solo hay que ver lo que está pasando con las riadas, son gente que está cada vez más aislada del resto del mundo. Entonces, tienen que verse forzados a venir aquí. Y eso que aquí en ciudades como Mérida, como Badajoz, como Cáceres, pasa hasta cierto grado, eso en ciudades como Madrid o Barcelona es infinitamente superior. Porque también eso, el éxodo rural ya no solamente es un pueblecito de Zamora, también muchos amigos míos han tenido que irse, por ejemplo, de Extremadura, de gente de Mérida, no son gente de un pueblecito pequeño, para encontrar trabajo. Entonces, eso ahí puede que sí sea un problema. Pero aquí yo creo que el problema es ese, que viene más gente de fuera, y la gente no puede... ¿Cómo una persona que gana mil euros al mes va al banco a pedir una hipoteca o un préstamo? Es que se ríen de él. Es que no, ni le escuchan. Entonces, eso es un problema mucho más acuciante, yo creo, aquí que en otras comunidades autónomas. No, también es verdad que el precio de la vivienda aquí no es igual que en Madrid o en Cataluña, ¿no? Pero yo encuentro cierto, es decir, si una persona en Madrid tiene un sueldo, o sea, hay que encontrar también eso, el precio de la vivienda y la ganancia media de cada persona. Digo porque el precio de la vivienda en Madrid, sobre todo en Madrid, Cataluña, grandes ciudades, me refiero en general, puede llegar incluso a triplicar el precio de la vivienda de aquí, ¿no? Sí, sí, pero yo no creo que haya tanto éxito rural, no creo que haya tanto, porque aquí siempre ha habido bastante movilidad y normalmente la mayor parte de la movilidad que hay, lo digo porque es lo que se ve a diario, es lo que se ve a diario, aquí viene la gente a trabajar pero se va a su pueblo, a vivir, ya sea Cáceres, ya sea Badajoz, ya sea Roto Rejoncillo, ya sea el pueblo que sea. Entonces, aquí la gente está muy arriesgada dentro del mundo rural, más de lo que parece, por eso no tenemos tanta despoblación dentro del ámbito rural. Yo creo que el problema que hay de despoblación en el ámbito rural en Extremadura no es por el éxodo, es más por el envejecimiento de la población, ese es el problema más grave que tenemos aquí, más que el éxodo rural. El éxodo rural siempre hay, siempre ha habido salida, siempre se ha salido del municipio fuera. No solamente hay que tú salgas para buscar un trabajo, sino también hay personas que no solamente buscan el salir del pueblo para irse a buscar un trabajo, sino también tener una experiencia de salir fuera del municipio, conocer un Madrid, un Barcelona, vivir allí, intentar vivir, intentar trabajar, intentar hacer un poco su vida fuera de los municipios. Pero no creo que sea tanto el problema ese. Yo creo que es más que ahora mismo se lleva una temporada que no se está construyendo una cantidad grande de viviendas como hemos estado teniendo de aquí para atrás, pero también hay que recordar que cuando se estaban construyendo tantísimas viviendas, el precio de las viviendas también estaba intratable y había muchas viviendas disponibles. Entonces, yo creo que también se puede hablar de una época cíclica dentro de lo que es el precio de las viviendas, en función también del interés que muestran las personas por intentar buscar otra vivienda, que se aproximen más a las necesidades suyas de ese momento. Hay que tener también en cuenta que hay otros factores que también influyen más en la búsqueda de viviendas y es, en el caso de que haya parejas, la separación de esas parejas. Necesitan dos viviendas distintas, una para uno, otra para otro, y entonces eso también crea esa necesidad de tener que buscar una vivienda adicional. No sé, yo que sé, es que hay muchas cosas. Yo creo que es un estudio un poco pobre que faltan muchísimos datos en ese estudio. No, si faltan datos, faltan datos, pero yo no creo que haya, precisamente, haya falta de vivienda porque la gente se divorcie o porque... O sea, por supuesto, uno quiere siempre buscar otra casa, pero es que yo, también, el tema este del éxodo rural, yo que por cosas que he ido viendo creo que nunca ha parado. Ha habido momentos que se han reducido y momentos que se han visto más acuciado. Pero yo creo que nunca ha parado, porque solamente hay que ver eso, que hay más andaluces en Cataluña que en la propia Extremadura. Pero lo que quiero decir es que yo tengo, por ejemplo, familia en el campo y de la pandemia hasta ahora a mí me han dicho lo que vale una ciruela. Y es que no, no, o sea, ya hay muchas familias, muchísimas familias, que no pueden sencillamente vivir de lo que han vivido tradicionalmente toda su vida. Hay un cambio de paradigma ahora. Hay un cambio de paradigma con la globalización, que es que sencillamente no pueden competir mucha gente de Extremadura con los precios que manejan países como, por ejemplo, Marruecos, como, por ejemplo, Sudáfrica, como Perú. Entonces, mucha gente está viendo que su forma de vida tradicional, muy arraigada exactamente en la agricultura, está cambiando. Y también solo hay que ver que, por ejemplo, el dinero mayoritario, el medio donde más dinero se saca, no es la agricultura, es la transformación. Por eso Murcia tiene mucho más dinero del tomate que nosotros, a pesar de tener nosotros más tomate, porque ellos pueden transformarlo. Entonces, eso es un problema que está pasando ahora mismo. Es un problema muy nuevo, entre comillas. Bueno, no es nuevo, pero se está cuciando mucho ahora. Y yo es lo que estoy viendo. Que hay gente que no puede vivir de lo que ha vivido toda la vida y tiene que buscar suerte en una ciudad de camarero o de lo que pueda. Que a nosotros nos han llegado, por supuesto, nos ha llegado gente que estaba toda la vida en su pueblo trabajando de X cosas y antes lo que venía de eso, de intentar buscar trabajo de lo que sea, aquí a Mérida. Pero aquí se transforma el tomate. Pero tenemos una empresa, tenemos Apis, pero estoy hablando de... Sí, pero estamos hablando de que somos la principal productora de tomate de Europa, creo, y la segunda del mundo después de California, y eso después no se traduce en que somos los que más dinero le sacamos al tomate, pero pasa igual, por ejemplo, con los jamones. Hay dos fábricas transformadoras de tomate. Hay una de... Bueno, he puesto otro ejemplo de tomate, pero puede ser cualquiera. Claro, pero es que hay dos transformadoras de tomate. El jamón, el cerdo, es extremeño, pero es en Guiguelo donde se elabora, digamos el jamón donde se seca, donde se madura. Entonces, al final, ¿Guiguelo es quien tiene la fama de los jamones? Sí, todos los jamones de Guiguelo son extremeños, todos. El cerdo, nacido en Extremadura. Pero eso es igual que los de Jabugo. No, los de Jabugo es otra historia. Los de Jabugo son todos los del sur de Extremadura. La zona de zafra, los jabones de Jabugo son de extremeño. No digo yo, sí, en la zona de zafra, en la zona de... Pero aquí hay secadero de jamón. Hay secadero, pero estamos hablando del nivel, pero claro, y hay gente, claro, y hay... No, en lo que tú te refieres a otra cosa, que es la comercialización. No, no, es el proceso de transformación. Desde el proceso de transformación. Desde que tú siembras una verdura hasta que la riega, la recoge y la vendes, puede ser al por mayor. Es decir, esa verdura se puede vender un tomate para consumo humano o se puede transformar. Y cuando digo un tomate, digo cualquier cosa. Y por ejemplo, en Navarra, otro gran ejemplo, donde hay mil fábricas de conservas, por ejemplo, y es donde hay dinero, no el que... no gana dinero el que planta la verdura, sino gana dinero el que la envasa. Y ese es el problema. Y pasa con el jamón y pasa con un montón de cosas. Que en zafra, en Fuentes de Cantos, en Monesterio, hay matadero, hay secadero de jamón, sí, pero no puedes competir con otros sitios. Y es donde hay dinero, es la transformación. Y ese es el problema que tenemos en Extremadura. Y por eso mucha gente está viendo que, por ejemplo, ahora con el precio del pienso, es que no pueden tener animales, es que no les sale rentable. Y a ese hombre le sale más rentable, le sale... O sea, aunque él no quiera, aunque lleve toda su vida teniendo cerdos, vacas o lo que sea, con los precios que hay a día de hoy, tienes que cerrar, matar a todos los animales, recuperar lo que puedas y coger e irte a donde hay cuentas de trabajo. Es tan triste, pero es así, es la realidad. Y yo creo que eso también ha influido en el precio de la vivienda, claro. Bueno, vamos a abordar otro tema porque si no, no nos da tiempo. Hoy ha estado el pleno del Congreso que debatía la eliminación del delito de sedición. Calendito, porque ha sido un pleno, prácticamente que podríamos denominar, de alta tensión. El Partido Popular, Vox y Ciudadanos han instado a la presidenta del Congreso a suspender la sesión hasta que el Tribunal Constitucional se dirima, o dirima, mejor dicho, las enmiendas impugnadas por estos grupos a este proyecto de ley. Y ha habido acusaciones entre formaciones de derecha y de izquierda realmente duras. Desde la portavoz del Partido Popular, Cuga Gamarra, que ha acusado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de cobarde por no estar en la sesión plenaria, tan importante como era, hasta que el Partido Socialista ha acusado al Partido Popular de intentar parar la democracia, primero con un golpe en el 36 y con tejer en el 81 y ahora con las togas, dice. O sea, ha habido acusaciones muy, muy, muy graves, que yo creo que eso se extrapola al final y al cabo a la sociedad y que ellos, que debieran ser el espejo en el que mirarnos, debieran aprender a sosegarse en este sentido sobre las acusaciones que se pronuncian en torno, mutuamente se echan en cara. El grupo Vox, por cierto, ha abandonado la sesión plenaria por esta circunstancia, por la terminación, por la continuación, mejor dicho, del pleno. Pero esto trae cola, trae cola y bastante. No sé, ¿cómo opináis vosotros, Miguel? Hombre, yo, por un lado, es verdad que a mí me da mucha pena ver la degradación que está teniendo el debate público en España. O sea, no tiene sentido las barbaridades que se pueden llegar a decir en los plenos y en el Congreso de los Diputados. A mí no me cabe la cabeza. Al final son gente que están cobrando un dinero público y no cobran poco precisamente para eso, para tratar de llegar a un diálogo, para tratar de hablar entre sí, para tratar de llegar a nuevas medidas. El problema, claro, aquí es que la vara de medir es muy difícil establecer la vara porque están pasando cosas que, en mi opinión, son muy serias. Yo creo que, sobre todo, el... Ahora que se quiera... Se quiera revisar el delito de prevaricación, me parece de una seriedad... De malversación. Perdón, de malversación. Me parece de una seriedad que yo, en mis 24 años, no recuerdo nunca haber visto una cosa así. O sea, estamos hablando de que están intentando, de alguna forma, suavizar una ley que para mí es clave en una democracia constitucional como la española. Entonces, claro, por un lado, es verdad que se dicen absolutas barbaridades y no se debe consentir. Pero creo que también la gravedad de lo que estamos viendo últimamente es mayúsculo. Entonces, yo, claro, el problema es donde ponemos la vara de medir. Eso es lo que a mí más me... Claro, lo que a mí más... Desde luego, hay una cosa que no quiero justificar para nada, que es, por ejemplo, que el grupo parlamentario de Vox básicamente diga a Irene Montero, que está ahí, por haberse casado con Iglesia, digámoslo así, suavemente, como tampoco me gusta, que Irene Montero diga que, por ejemplo, el Partido Popular promueve la cultura de la violación. Me parece que son unos ataques tan graves que, por supuesto, no se deben decir, vamos, jamás. O sea, me parece una forma de rebajar el debate y llevarlo todo un poco al punto de patio de colegio que me da bastante pena. Dicho esto, también es verdad que están pasando unas cosas que me parecen de una gravedad inusitada y que también es muy difícil, muchas veces, yo creo, poner el listón. Rosa. Yo creo que esto es la consecución normal de la falta de respeto que tienen muchos diputados, a los ciudadanos principalmente, porque lo que no se puede es estar en una gresca continua, estar faltándose al respeto entre ellos, ese clima, esa tensión que se genera en el Congreso se cae luego en la vía pública y se vierte a la vía pública, a la vida social y yo creo que esto no favorece nada al diálogo, ni a los consensos, ni a nada. Pero hay que partir también de una premisa bastante importante y es que desde el minuto cero lo que es la oposición se ha volcado continuamente en deslegitimar la figura de la presidencia del Gobierno, del Congreso, de los distintos ministros, que serán lo que son, pero son ministros y el presidente del Gobierno ha sido elegido dentro del Congreso, le guste a uno de una manera, le guste a otro de otra, cuando sale el que me gusta, qué bonito, cuando no sale el que no me gusta, qué tío más inútil. Yo creo que no tenemos que llegar a esos extremos tampoco, ¿no? Entonces, ese diálogo de alta tensión que hay en el Congreso continuamente, ese insulto continuo, que el insulto lo único que te demuestra es que es de una calidad pésima de político, porque el que se limita a insultar es porque no tiene argumentos para poder contradecir lo que está diciendo el de enfrente, lo único que te está demostrando es que tenemos unos políticos que no tienen talla ninguna y que lo único que se están limitando es a darse guantazos como podían estar en un ring de boxeo, o sea que acabarán tontos y noqueados a base de insultos, porque yo creo que esto no contribuye absolutamente en nada a crear un clima de tranquilidad y visto todo el panorama que hemos tenido de aquí para atrás, la forma de manipular a la sociedad a través de esa tensión brutal que hay en el Congreso, la tensión que hemos tenido durante la pandemia, la necesidad de impugnar absolutamente todo, hasta el papel higiénico del Congreso, yo creo que es una barbaridad detrás de otra lo que estamos viviendo en esta legislatura y yo creo que de verdad es que es para bajarse del carro y decir, ahí os quedáis. Hombre, pero yo creo que llevarlo solamente a la oposición es quedarnos cortos porque... No, yo no me he referido a la oposición solo. He dicho que ha sido por donde ha empezado. No, pero empezó también cuando Podemos estaba en la oposición, antes de hacer eso, antes de hacer pacto de gobierno, no era tampoco precisamente, por ejemplo, el partido más happy flower y no era el más correcto, porque Podemos, por ejemplo, lleva mucho tiempo diciendo, bueno, por ejemplo, creo que fue a Soraya Sáenz de Santa Marina y le decían la menina o algo así, o sea, que no... Que me parece un término, a mí por lo menos, un calificativo a una persona también que está en un partido político... Por eso yo digo que los insultos no están bien. ...muchista y paternalista también un poco. Entonces, y un poco despectivo. Y entonces, que aquí son todos, ese es el problema, que yo creo que hablar de oposición o de gobierno es quedarnos cortos, yo creo que de unos años ahora ha habido una degradación política increíble. Pero la legislatura es tremenda, ¿eh? No, pero yo solamente estoy bien... Esto ya se lleva la palma. Pero yo me estoy acordando de, por ejemplo, Borrell, que es una persona que a mí... Siempre me ha gustado mucho escucharle hablar porque es de otra época, es de otra escuela, por ejemplo, de política. Y, por ejemplo, Margallo también es una persona que me encanta escucharle cómo habla, la tranquilidad que transmite, y me encanta escucharle cómo se expresa. Y yo veo cosas de estas, veo, por ejemplo, a Rufián cuando lleva la impresora, cuando se ponen a hacer... Cuando veo, por ejemplo, a Espinosa de los Monteros de Vox ido el otro día hablando de los fascistas, haciendo esa forma de hablar. El otro día que se puso a hablar latín, a mí me da vergüenza. Me da vergüenza que esa sea la gente que a mí me representa. Bueno, a mí no me representan. Sí, sí, te representan. No, pues yo no los considero. Te representan a ti, me representan a mí, porque son la representación del pueblo español. Sí, sí, pero a mí no me representan. O sea, a mí esa gente, yo no obro así. Yo cuando estoy en un sitio, en un acto público, por lo que me pongo a hacer aspamientos, me pongo a insultar. Por tanto, a mí, esa conducta, a mí, no me representa. Entonces, por desgracia, legalmente sí, o políticamente sí, pero personalmente a mí no me representa. Pero el problema es que es algo generalizado. Y no se salva, por desgracia, prácticamente nadie. Ningún partido político. Habrá algunos que más y algunos que menos. Sí, no quiero tampoco meterlo a todos en el mismo saco, pero las barbaridades que se dicen en el Congreso me parecen lamentables. Y me da mucha rabia ya para acabar que digan que al final, digan, bueno, es que al final es el reflejo de la sociedad española. No, no, perdona. No. No son el reflejo de la sociedad española. Representan a la sociedad, pero no son su reflejo. Dicen, no, si nosotros somos iguales. No somos iguales la ciudadanía y aparte, esta gente debería... Si está ahí, es porque supuestamente tiene unos conocimientos y un saber estar superior al de la media, digámoslo así. Sino que cojan a cualquiera, lo pongan aquí en el Congreso y que se pongan a decir sus cosas. Esta gente supuestamente ha sido elegida por una serie de características. Con lo cual, si volvemos ahora, si esta gente tiene un tono, no sé, chusmero y barrio bajero, pues entonces, mire usted, pues no está preparado, no está usted capacitado para estar en ese sitio. ¿Quieres acabar, Rosa? No, yo creo que ya... Yo creo que estamos de acuerdo en que esto es simplemente que yo creo que el Congreso ahora mismo está en un tono bronco total y que ese nivel de bronca no se puede consentir ni se puede atolerar. Y yo creo que teníamos... En general, la sociedad tenía que... darle un toquecito de atención a esta gente de alguna forma. No sé de qué forma podría ser. Afortunadamente, nuestro Parlamento externeño no es así. No, no. El Parlamento no es así. Hoy ha habido un debate también intenso, pero intenso. Pero es por lo que yo digo. A ver, cuando tú tienes argumento... Pero no bronco, ni... Claro. Es que no es lo mismo. Pero tú puedes tener una refriaga con un contrincante exponiendo tus puntos de vista. El suyo... Él poniendo lo suyo. Pero... Aunque no te bajes del carro, si no eres capaz de convencer a la otra persona, no tienes por qué decirle que es tonto porque no es capaz de... Porque no se baja a tu tierra, ¿no? O sea, no se baja a tu argumento. O sea, él sigue defendiendo el suyo. Entonces, yo creo que cuando se pierde esa capacidad de asumir que la otra persona no va a acceder en su forma de pensar o en su forma de exponer las cosas a otra, no tienes por qué enfadarte con esa persona, sino aceptar que esa persona tiene otra forma de pensar. Y eso ni es malo ni es bueno. O sea, es que somos todos distintos. Cada uno tenemos nuestra forma de ver las cosas y vamos, no sé, yo de verdad, es que esto es casi que querer uniformidad absoluta, pero no solo yo, sino yo ahora digo yo que tiene que ser uniforme en azul, el otro ahora tiene que ser en rosa, el otro tiene que ser en amarillo. No. O sea, no. Es que no. En fin, qué tiempos aquellos en los que daba gusto escuchar un debate, yo recuerdo siendo pequeñito en los años 80 que se retransmitieron los debates por televisión española. Sí, eran súper interesantes. Y yo los recuerdo, ya era niño, y los recuerdo porque había gente de muchísima talla intelectual, cosa que ahora parece que es... Más que talla intelectual, muchas veces también es de tener un poquito de perspicacia a la hora de los giros o la forma de expresarlo sin que sea hiriente, sin que dañe a nadie y que sirva para exponerlo y también ese chispito de humor. Cuando me refiero a talla intelectual, me refiero a eso también. Sí, sí, esa chispita de humor también que tiene ese toquecillo que, bueno, que sirve un poco para distensionar, ¿no? Pero... En fin, nos vamos, señores, no hay tiempo para más agradecer, como siempre, a nuestros picoteros su análisis de la actualidad que oímos propuesto aquí en este debate de la picota. Agradecer a Miguel Valdés que tengas una buena semana. Igualmente. No te mojes mucho si llueve. Uf, yo no me desfiaba mucho. Rosa, lo mismo, vida de la casa que no entre conteras. no hemos tenido que sacar el barco todavía, lo tendremos ni guardado por si acaso. Esperemos, esperemos. Yo si me permite, me gustaría... Pero sí los cubos. Sí, los cubos para la gotera. Me gustaría mandarle un mensajito a nuestro querido Abel como siempre que esperamos que se recupere lo antes posible. Él sigue ahí en su lucha, poquito a poco y bueno, siempre me gusta recordarlo porque, bueno, mi querido profesor, como se decía antes. Así es, y nuestro querido picotero. Así que desde aquí nos unimos a ese saludo y a ese mensaje para que se siga recuperando, aunque sea poco a poco. Gracias. Y a ustedes, agradecerles como siempre su atención. Recuerden que estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Twitch y también en nuestra página web en televisionextremeña.com donde pueden informarse de lo acontecido y ver programas como este. Recuerden que estamos en el canal 48 de la TDT en televisión donde nos pueden ver en la cita, por ejemplo, de mañana en torno a las 10 menos 25 de la noche. Hasta entonces, que sean felices. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!